Hola, mi nombre es Irene Castellón. Este es el primer video para la clase de Dramaturgia 1 que imparte el profesor Olmos de Ita. Yo voy a hablar en este video sobre el texto La Celestina. Autor Fernando Rojas, época, final de la edad media y principios del renacimiento. La estructura está en prosa, es dialógica. Los personajes principales son la Celestina, Calisto y Melivea. La fábula historia es la siguiente. La historia comienza con Calisto. Calisto entrando a la huerta de Melivea. Calisto al entrar ve a Melivea y queda sorprendido con la chica. Intenta entablar alguna conversación con ella, pero ella no le hace caso. Entonces en desesperación por quererla conocer, Calisto le menciona a Sempronio que quiere conocer a la chica. Entonces Sempronio le dice que conoce a alguien que le pueda ayudar a poder cortejarla. Esta persona que le puede ayudar se llama Celestina. Calisto se contacta con Celestina, le pide servicios para poder cortejar a Melivea. Ella acepta. Entonces Calisto le da 100 monedas a Celestina por ayudarle con su trabajo. Posteriormente Celestina, Parmeno y Sempronio, quienes estos dos últimos son creados de Calisto, tienen un pacto como un contrato de que le van a sacar el suficiente dinero a Calisto. Entonces se acepta. Posteriormente Celestina va a casa de Melivea para poder hablarle de Calisto y que ésta pueda tener una cita con él. Entonces de alguna u otra manera es convencida Melivea de tener una cita con Calisto. Una vez que Celestina obtiene la cita con Melivea y Calisto, pues va a darle la buena noticia a Calisto. Le dice que ya tiene una cita con Melivea. Entonces este por agradecimiento le da una medalla de oro a Celestina. Entonces pues Calisto se va y Sempronio y Parmeno van con Celestina y le dicen que pues le dé su parte proporcional del trato. Celestina les dice que pues que no, que no les va a dar nada y pues estos matan a Celestina. A causa del delito que han cometido con Celestina, Sempronio y Parmeno son mandados a ejecutar. Posteriormente Elicia y Euresa, quienes eran las amantes de Parmeno y Sempronio, quienes ya están muertos, tratan de vengar la muerte tanto de Celestina como de ellos dos. Entonces los culpables para ellas son Calisto y Melivea. Entonces tratan de vengarse, quieren matarlos a estos dos y contratan a Centurio, quien es un rufián que les va a ayudar a poder matarlos. Ya después de la primera cita que había tenido Calisto con Melivea y donde se confesaron su amor, vuelven a tener una segunda cita. Entonces Tristán y Socia, quienes son otros criados de Calisto, lo acompañan a casa de Melivea para poder tener su segunda cita. Al ver que están siendo seguidos por Centurio, Tristán y Socia tratan de proteger a Calisto. Entonces Calisto, para poder ayudar a sus criados, baja por una escalera, la cual no la baja bien y tiene un accidente en el cual fallece. Entonces Melivea, por la desesperación, frustración y tristeza de que su amado ha muerto, sube a una torre por la cual se avienta. Entonces, antes de aventarse, confiesa que tuvo una situación amorosa con Calisto. Esto se lo confiesa a sus padres, posteriormente se avienta, se suicida y la historia termina allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!